El municipal Vicente Blanca de los Olivillos vivirá este fin de semana dos intensas jornadas de fútbol base con la celebración de la segunda entrega del trofeo Alevín Jaime Clavijo. El balón comenzará a rodar el sábado 27 a partir de las 10 de la mañana. Tras el éxito obtenido en la primera entrega del memorial de 2021, el Club Deportivo San Roque, que preside Abel García, ha confirmado la presencia de 23 equipos. Divididos en cuatro grupos de competición para la jornada del sábado y dos el domingo, tomarán parte además del club anfitrión de la cita. Además, participará el campeón de la fase previa, que contará con una entrada donativa de dos euros el sábado y de tres euros para la fase final del domingo. Organiza el Club Deportivo San Roque con la colaboración de Millennium Hotels, Real Estate, Soto Grande S.A., Farmacia La Línea y la empresa multimedia. El jueves se reanudaron los partidos de la 51ª edición del torneo de polo, cuatro partidos correspondientes a la Copa de Oro Globan de Bajo Handicap. Con la Estancia Lamar y San Leonardo como finalistas. De esta forma, y tras imponerse en sus respectivos duelos de semifinales, Estancia Lamar, que superó a Santa Quiteria y San Leonardo, que venció a Águilas, estarán luchando por el título de la categoría el próximo sábado. Por su parte, cabe recordar que Dubái y Marqués de Riscard buscarán también el sábado el título en el Alto Handicap, mientras que Ayala y Jolly Roger definirán el viernes en el mediano. La acción por la Copa de Oro Globant ha continuado este viernes con la final del mediano Handicap, con el enfrentamiento entre Ayala y Jolly Roger en la cancha número 4 de Los Pinos. Después de muchos años de ausencia en competiciones de fútbol masculino-senior, la agrupación deportiva Taraguilla vuelve a tener un equipo representando a San Roque. Será en la liga de tercera andaluza gaditana en el grupo segundo, que alzará el telón el 18 de septiembre. La plantilla que dirige Rafa Abado ya tiene ganas de comenzar su periplo en la competición. El equipo dirigido por Rafa Abado tiene previsto jugar su tercer encuentro de pretemporada este viernes por la tarde ante la agrupación deportiva esteponense, en el municipal Hermanos García Mota, y será el antepenúltimo ensayo antes de participar en el grupo segundo de la liga de tercera andaluza gaditana el 18 de septiembre, grupo que cuenta con un total de 18 clubes. El equipo debutará en la competición ejerciendo de visitante ante el Club Deportivo Estrella Portuense. El primer partido en casa será el 28 de septiembre frente al Club Deportivo Novochiclana. El nuevo proyecto comenzaba a rodar el 25 de julio en las instalaciones municipales Hermanos García Mota, con una jornada de captación. La directiva del club que preside Javier Chacón está muy ilusionada con esta nueva incursión y con muchas ganas de que empiece a ver a luz el trabajo que se lleva realizando durante todo el verano con el objetivo de hacer un buen papel y con la mentalidad de que se parte de cero. Del 26 al 28 de agosto tendrá lugar la 43ª edición del Trofeo de Petanca Ciudad de Sevilla, donde estará presente una nutrida representación de deportistas sanroqueños de los clubes de Miraflores y de Taraguilla. La delegación gaditana de Petanca, a través de su órgano superior, la Federación Andaluza, ha anunciado a través de un comunicado la celebración del 43º Trofeo de Petanca Ciudad de Sevilla, que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de agosto en las instalaciones del Club Petanca Pino Montano. Hasta la sede del club hispalense se desplazan varios jugadores del municipio de San Roque, procedentes de las entidades deportivas de Taraguilla y Miraflores. En categoría femenina se contará con Saray Molina, Silvia Nieto y Ani Quintero del Club Petanca Taraguilla, quienes representan a la delegación gaditana. Por otro lado, en categoría masculina estarán Francisco Jesús Mesa Gómez del Club Petanca Miraflores, en representación de la delegación gaditana, y las féminas Tamara Martín de Miraflores y Laura Chávez de Taraguilla jugarán representando a la selección de Andalucía. Como en ediciones anteriores, la organización desea que sea un gran torneo, por la participación de todos y cada uno de los jugadores, por la calidad del juego y por la deportividad que siempre ha estado presente en este tipo de trofeos. Por otro lado, cabe destacar que el quinto Open Nacional de Petanca, provincia de Cádiz, ya tiene fecha y sede. La cita se celebrará los días 10 y 11 de septiembre en las pistas de Miraflores.